Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video, soy Damián de Top Animes y hoy les presento un breve video explicativo para todos aquellos que quieran continuar la historia desde donde se quedó la segunda temporada de Classroom of the Lead. Como el día de ayer terminó la emisión de la segunda temporada del anime, muchas personas que solo veían la serie en este formato y no conocían la obra original, están ansiosos por poder continuar la historia en donde el anime lo dejó, pero se pierden un poco al buscar si tienen que leer un manga o una novela, y además de eso, tampoco saben con exactitud desde que parte leer para no tener que volver a ver todos los eventos que ya vieron animados, así que eso trataré de explicar en este video. Primero que nada les mencionaré que la obra original de Classroom of the Lead es una novela ligera, y aunque si tiene un manga, este cuenta con una emisión muy lenta, razón por la cual el anime ya superó lo que se está mostrando en él actualmente, así que si quieren ver la continuación de la historia, obligatoriamente tendrá que ser en el formato de novela ligera. Y para no hacerles perder más el tiempo, les comunico que el episodio 13, es decir el último de esta segunda temporada que acaba de terminar, adaptó eventos del volumen 7.5, y posiblemente será todo lo que veremos animado de dicho volumen, así que si planean ver lo que pasará en la tercera temporada, tendrán que seguir desde el volumen 8 del primer año. Pero si no desean perderse detalles relacionados a lo último que vieron, podrían leerse el volumen 7.5 también, aunque por recomendación personal les diría que incluso se lean desde el capítulo 5 del volumen 7, en adelante, pues es ahí donde sucede la pelea entre Kakeru y su grupo con nuestro protagonista Kiyotaka que vimos animada en el espectacular capítulo número 12. Y todo esto, obvio si solo están interesados en saber cómo continúa la historia, porque creo que está de más decir que si lo que les interesa es ver todo lo que el anime omitió de la novela y así poder conocer más a fondo a los personajes que casi no se mostraron todavía en la adaptación animada, como el reemplazo del presidente Manabu, el nuevo presidente del consejo estudiantil Nagumo, que será bastante importante más adelante, tendrían que leerse desde el primer volumen de la novela. En lo personal, cuando yo me uní al fandom de la serie, continué las novelas desde donde se había quedado la primera temporada, y recién una vez después de que me puse al día me decidí a leer la primera parte y ver las diferencias con el anime, cosa que les puedo decir se disfruta bastante, y a diferencia de lo que algunos les puedan hacer creer, mencionando de que no entenderían nada si se leen solo desde donde lo dejó el anime, yo les puedo asegurar que sí se entiende, siempre y cuando tengas un mínimo de comprensión lectora y no necesiten que se lo expliquen todo con manzanitas como se hace con los cálculos y chicos de primaria. Así que bueno, espero haberles ayudado un poco a continuar la historia con este video, y si están interesados en saber dónde leer o descargar la novela ligera, tanto en la descripción como en el comentario fijado les dejaré el link a un video en donde explico múltiples lugares para hacerlo. Y bien, espero que les haya gustado este video explicativo sobre desde donde continuar la historia después de la segunda temporada de Joukoso Jitsuryoku, y ya saben, acá les dejo información extra, si no se suscriben y comparten el video con sus conocidos, perdóname y le den like, no podrán entender la novela, así que yo que vos ya lo estaría haciendo, recuerden comentarme que les pareció el video y de que quisieran que haga uno más adelante, no olviden pasarse por mi video anterior a este, cuya miniatura les está apareciendo ahora mismo en pantalla, y ahora sí, sin más que decir, hasta el próximo video.